Y hemos visto la imagen de los frenos en llama, que por cierto ya es viral en todas las redes sociales, así que... Sí, bueno, la primera vez, sí, cuando miré, no sabía qué era exactamente, luego ubicaron los frenos, pero este pitlane es muy largo y no podía quitar el limitador, sabía que cuando quitas el limitador y empezas a ir a velocidad seguramente se refrigerasen, pero bueno, se me hizo largo el pitlane, sí. Bueno, hemos intentado, sí, primero defendernos de Ocon, para que Lance tuviese un poquito más de espacio cuando saliese, y luego al final queríamos intentar la vuelta rápida, pero no nos hemos entendido muy bien para empezar la vuelta y no la hemos conseguido, pero bueno, es lo de menos, hemos intentado darle al equipo más información, más datos, con dos coches, con dos configuraciones diferentes de reglajes y bueno, hemos tenido un fin de semana un poco de altibajos, a ver si el equipo puede recoger todos estos datos y llegar más fuertes a Monaco. Me gusta, me gusta Monaco por el fin de semana, porque creo que es un circuito histórico, solo que allí toda la carrera es el sábado, luego ya sí que es una procesión de coches el domingo, así que tenemos que concentrarnos todos en la crono, hacer una vuelta perfecta, así puede ser el sábado y salir lo más arriba posible, a ver qué tal.